¿Qué pasa con los líderes, presidentes y representantes de las asociaciones unidas? Quienes sostuvieron una reunión con la magistrada Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad. En este momento vemos como ya don Jorge Vega, el sargento Carmelo, el sargento Pedro. Don Jorge, muy buenas tardes. Entonces, ya tarde o noche, queremos preguntarle... ...de la Corte de Constitucionalidad. Sí, Javier Ramírez, aquí tengo el documento donde nos hacen entrega de la resolución, donde ellos, como la Corte de Constitucionalidad, ya notificaron, ratificaron y le hicieron llegar al señor presidente de la República, a la presidenta del Congreso, para la resolución del amparo, que se presentó el día viernes 21 de octubre. Llegar las peticiones en el amparo de cada uno de nosotros en contra de ese proyecto que quiere damnificar, no dignificar al veterano con mandarlo a trabajar. Y el documento inconstitucional... Por favor, compañeros. Ese documento tiene... Todos los compañeros, por favor, se acercan, porque vamos a dar una información muy importante. Para darles la información... Por favor, ahorita va a hablar nuestro líder. Gracias, doctor. Muchas gracias, Javier Ramírez. ...de la información extraoficial, les puedo decir que solo un grupo la están dando, aquí tienen que escuchar todos. Sí, sí, sí. Por favor, compañeros, se acercan, por favor. Ya nos vamos a tardar mucho. Disculpe, don Enrique, pero, únicamente, lo que yo hice fue... ...ahorita que... ...no es información extraoficial... No es contra usted, sino que simplemente... ...siempre pensemos que hay gente que realmente... ...y entonces... ...le damos un poquito después, dicen los demás, por qué solo a él le están dando información. Porque si cuando es así... ...cuando es así, realmente, hay que entrevistar al tipo que es... ...porque yo estoy de acuerdo, a mí me lo han hecho, pero... ...tenemos que ahorita dar una información a nivel general, porque si no vamos a tener cuidado con nuestra propia gente. ¡Vémosle, pues, démosle, démosle! ¡Vémosle, pues! ¡Vémosle, pues! ¡Chao! ¡Buen! ¡Ya estamos! ¡Ya están todos! ¡Ya están todos! ¡Ya están todos, por favor! ¡Ya están! Bueno, entonces... ¡Vamos a la obra! ¡Vámosle, pues! ¡Gracias! ¡Gracias! Compañeros, veteranos, gracias por estar acá. ¡Gracias, compañeros! Realmente yo no tengo ni cómo pagarles a cada uno de ustedes, pero allá arriba hay un Diosito lindo que nos ve en los corazones de cada uno de los que están de corazón, Dios los va a reconversar tarde que temprano. Si sale algún vehículo ahorita vamos a tener que por favor darle vía para que puedan pasar tranquilamente porque no queremos problemas con nadie, todo está saliendo conforme Dios manda y no queremos tener ningún tipo de problema con nadie porque no, si es una manifestación pacífica no venimos a buscar problemas. ¿Es así, hermano, compañeros? ¡Sí! Bueno, entonces quiero decirles algo importante, señores. Bendito sea Dios, aquí tuvimos, no nos los esperábamos porque realmente ya todos sabíamos que no teníamos una cita con alguien, no teníamos una cita con la Corte Constitucionalidad, mucho menos con el Congreso de la República, mucho menos con el Presidente. Pero Dios nos abre puertas de alguna u otra manera y tenemos que darle solución a nuestra gente. Es cierto de que hay muchas personas que no deberían estar sufriendo esto y estar en horas de la noche parados aquí esperando una respuesta favorable, pero Dios se encarga de todo. Hoy por hoy tenemos una respuesta que ya le voy a dar la palabra a mi sargento Jorge Vega, perdón que lo confundo porque se parecen. Pero quiero decirles que realmente nosotros no podemos seguir aquí no porque nos estén echando. Nosotros no podemos seguir aquí no porque alguien nos esté pidiendo. Nosotros no podemos seguir aquí no porque realmente venga una presión de alguien o porque vamos a darle gusto a aquellos traidores de los veteranos militares y que digan, no, que por tres días pues, no, señores. No podemos estar aquí porque realmente hubo una respuesta favorable de hoy, la cual ya se lo van a dar a conocer ahorita y eso es lo que veníamos y eso es lo que queríamos. Entonces, si seguimos aquí todavía, lo que queremos nada más nosotros es escuchar que es lo que viene, pero yo quiero agradecerles personalmente a ustedes y en especial a mi gente que ha estado colaborando con nosotros y hoy por hoy vamos a darle inicio a lo que es la resolución, lo que trae el sargento Jorge Vega. Y, señores, después de esto, pues nos vamos a retirar a nuestra casa y ya no vamos a estar mañana porque ya no tiene sentido. No va a estar pasado mañana, pero esperemos en Dios de aquí a la otra semana, entre 15 días, lo que nuestro sargento nos diga, entonces vamos a estarnos reuniendo los líderes siempre porque nosotros no vamos a dejar de reunirnos los líderes porque tampoco nos van a engañar con un dulce. ¿Estamos reuniendo los líderes? ¿Estamos reuniendo los líderes? Esto no estoy diciendo yo de que aquí nos estén engañando, no, 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 todo a su debido momento, todo a su debido tiempo, vamos a respetar la ley porque eso es lo que hacemos siempre, las manifestaciones que hemos hecho, las hemos hecho pacíficamente, respetando la ley, poniéndonos de acuerdo de alguna u otra manera con quien sea, pero hemos hecho las cosas como Dios manda. Esperemos no llegar a un extremo porque ya lo hemos pensado y lo hemos platicado y esperen Dios que eso no se llegue a dar a cabo, ¿ah? Entonces, ¿estamos, señores? Así es de aquí. Yo no me resta más de decirle que muchas gracias por estar acá con nosotros. Le voy a dejar el tiempo a mi sargento Jorge Vega, que es el que trae la información completa por escrito, para que ustedes se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo acá. Y esperen Dios, haya solución, sorbencia por hoy, por mañana, pasada, esta semana, y esperemos en Dios que la respuesta que realmente necesitamos llegue lo más pronto posible. Porque de no ser así, pues, yo no puedo hacer nada, simplemente soy la voz de ustedes, como lo he venido diciendo, y ya muchos han planificado otras cosas que yo ni yo las sé. Pero en el nombre de Dios, vamos a seguir adelante, porque somos una familia, somos una familia de veteranos militares a nivel del país. ¿Estamos, compañeros? ¡Aven! Muchas gracias, compañeros, damos la bendiga y el tiempo con mi sargento Jorge Vega. Vamos a bailar table dance. Muchas gracias, compañeros héroes de la patria. Como decía mi compañero, líder de Occidente, Enrique López, cuando nosotros confiamos en un Dios de justicia, también los que tienen que aplicar la justicia hacen conciencia, porque Dios es el que toca los corazones, por muy duros que sean. Hoy no nos esperábamos que el señor ministro de la defensa nos atendiera para solucionar lo de la certificación de violencia. No esperábamos que la honorable magistrada nos atendiera y nos diera la resolución. Si ustedes miran, aquí dice el folder. Aquí está. Ya el presidente de la República, la presidenta del Congreso, ya fueron notificados. Esta es la notificación de resolución, donde se notificó. Yo me voy a responsabilizar mandarles a sus líderes el PDF para que ellos lo puedan imprimir. Y si es necesario, en una reunión con ustedes, se los enseñen, que vamos a estar en comunicación con los amparistas, con nuestros amigos, los abogados que nos apoyaron para estar ingresando el amparo. Entonces, ellos nos estarán notificando durante esta semana, mientras que el documento que hoy presentamos es una inconstitucionalidad, donde realmente pensábamos que el amparo no había sido tomado en cuenta. Pero así, aquí está, mire. Honestamente, la honorable magistrada nos hizo saber y yo le pedí con los compañeros que ingresamos las pruebas, porque sin pruebas ya sabemos que realmente las palabras, como dicen muchos, se las llevan bien. Entonces, si usted me permite y yo me responsabilizo el día de mañana, hoy en la noche, prepararlo con el PDF y mandárselo a su líder, primero a los compañeros presidentes y a cada líder, ellos se lo mandarán para que ellos se lo den a conocer a usted, para que usted, para que usted esté tranquilo, para que si usted oye esos audios de estos vendepatrias que dicen, ya vieron, nos convencieron con una tacita de café, con un panito o qué sé yo. No, no es así. No nos dieron pan ni café, porque realmente es tarde y yo lo curto retirarse de sus labores. Por favor, tomen cuenta, aquí está la resolución del amparo. Aparte falta que analicen el documento de inconstitucionalidad que lleva su debido tiempo, los siete días hábiles. Ellos van a razonar también ese proyecto inconstitucional, donde está la inconformidad de usted y de nuestras, donde no queremos ese decreto 51-2022. Decía, mi sargento Enrique, no tiene sentido que usted se siga desgastando hoy, cuando aquí está el documento donde ya el presidente fue notificado, la resolución que ya fue notificada la presidenta del Congreso. Tienen que tomar cartas en el asunto, y como les comprometo, el día de mañana hacérselo llegar a ellos, no puedo dormir una noche, porque quieren que les diga algo. No es justo que yo esté chavote en el cama durmiendo cuando mis líderes de Petén salieron desde ayer, en los de Bahía salieron desde ayer. No he dormido nada, no he dormido nada. Pero si voy a hacer el esfuerzo de prepararlo en PDF para que llegue original a las manos de cada uno de ellos, para que él se lo enseñe a ustedes, es más, a los que les podría dar una copia, pero solo al día, para que él les comparta a ustedes en una reunión este fin de semana que ya está surta. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confió en el hombre. Pero eso no quiere decir que usted no ponga su confianza en Dios y después confíe en la palabra de su líder que nunca ha hecho nada, como dicen los otros bendepatrias, a la espalda de ustedes. No vamos a permitir que nadie haga nada a la espalda de ustedes. Hoy lo hicimos ver y aquí está la resolución. Que Dios nos quede contar su decisión. Les voy a dar mañana hasta la hora de su día. Les voy a dejar para que les salva original el documento, para que ustedes tengan un comprobante, para restregarse en la cara a esos delepatrias. ¡No, señores! ¡No, señores! ¡No fue así! ¡Sí! Sí, ese es otro detalle. Esta resolución está tratando de que prenden el avance del documento de este proyecto. ¿Quién está ahí hablando incoherencias? Pues quiten el teléfono de este tipo. Pues sí, está viendo la resolución y tiene que decir que uno se está leyendo. ¡No se está leyendo! ¡No se está leyendo! Ustedes están desentrados, quiten el teléfono. ¡No se está leyendo! ¡No se está leyendo! ¡No se está leyendo! Un pequeño incidentito ahí, un conatro ahí de, es lo que siempre se llama acá. Así es que les agradezco a los de usted que todavía están aquí, los de Barías, en otros lugares, por lo que establecemos, gracias, porque los líderes se quedaron acá, apoyándonos. Miren ahora que es, y ahorita el presidente de Alte y Baja de la Paz quiere despedirse de su gente, escúchelo, porque merece también, ellos darles a ustedes el agradecimiento de ese apoyo incondicional. Que Dios me los bendiga y que Dios los guarde, cuando terminen de hacer su exposición, desde allá abajo, yo le voy a pedir que se quite su gorra, su sombrero, vamos a hacer una oración, brevemente, porque urge desalojar esta área, porque hay muchas mamás que necesitan llegar a Paz y están aquí adentro y no es justo que ellos estén aquí y su familia los espera. Así es de que los dejo con Pedrito Alonso y luego la oración y nos retiramos con la bendición de Dios que llevamos, es la bendición que nos atendió el ministro de la Defensa para sanitar su certificación y que también nos atendió el ministro de Constitucionalidad. Con la honoraria nos gustó bendiciones a cada uno y nos retira y vamos a hacer una oración para que Dios nos lleve con paz y bendición. Gracias. 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 Bueno, señores veteranos. bendito sea Dios a los hombres valientes que estamos luchando no solo para mí pero para todos ustedes bendito Dios que vamos con una esperanza que esto ya fue enviado al señor presidente en segundo lugar le agradezco al señor periodista Javier que él luchó para estar adentro con una condición que dijo que no lo van a criticar que ustedes se vendieron estoy al frente de ustedes no me han hundido no me he remando pero lo que quiero es que nuestros sentamientos lleguen directamente a sus manos y que no mueven a sembrar un árbol y felicito a todas las asociaciones que hoy tuvieron presente que todos tienen ese cansancio y ese duelo no se crean de audios y felicito a los que tienen vuelos también para que el guarón bailar en la cama y ya nos están viendo no se como venieron ustedes no se cuanto agradecerles por ese esfuerzo tengo a los líderes en Baja de la Paz que aquí están presentes conmigo les agradezco mucho que van a ver no me robando pero en nombre de Dios esta salida adelante son mis palabras que no los bendiga y así se ponen a sus casas después van a venir un pastor no se hagan para que venga a dar su oración compañeros como uno de los líderes uno de los representantes de las asociaciones unidas apoyando la iniciativa de ley 5664 yo voy a tomar la palabra en el nombre de Dios don Jorge el día de hoy como usted bien dijo se lograron muchas cosas positivas para el veterano de acuerdo a lo que dijo la señora magistrada presidenta de la corte de constitucionalidad es un plazo de 48 horas que se le dio al señor presidente de la república Alejandro Yamatey así como al congreso de la república específicamente a la presidenta Shirley Rivera para que respondan todavía no ha vencido el plazo que es lo que van a hacer ustedes en lo que se vencen estos plazos yo considero Javier que para mantener la paz y la cordura con nuestros veteranos militares es mantenerlos bien informados que ya el razonamiento ya se hizo al presidente de la república y a la presidenta del congreso entonces tenemos que saber que todo lleva un proceso un debido protocolo a seguir entonces vamos a respetar eso hoy se levanta la manifestación pacífica acá en la capital y están pendientes nuestros veteranos por medio de sus líderes que los vamos a tener informados con las ratificaciones y las resoluciones de las peticiones que se vence mañana del amparo que quita la resolución y que entran ya en vigencia a partir de mañana el documento inconstitucional que se hizo presente el día de hoy entonces después de las 48 horas la obligación de los abogados que me acompañan vamos a venir a estar al tanto de ver cómo va el avance de este proceso para mantenerlos bien informados para que no se dejen manipular de otras personas que solo se han encargado de hacer tanto daño de señalar juzgar y criticar a las asociaciones unidas hoy recibimos la bendición de Dios que no nos esperábamos yo el viernes después de salir de aquí y de hacer entrega al amparo fuimos a ingresar a los memoriales al señor ministro de la defensa y ya hoy nos atendieron y dieron una solución que tanto necesita el veterano militar que no se esperaba y ahorita a última hora nos atiende la honorable magistrada de la corte de constitucionalidad para darnos es donde ya está notificado ya está ratificado ante el presidente de la república y a la presidenta del congreso de la república chile y river son cosas que realmente no nos esperábamos y eso va a motivar al veterano a seguir creyendo con evidencias acá está yo mañana yo hoy en la noche o mañana se lo hago llegar a todos los líderes a nivel nacional para que ellos lo impriman en un internet y se lo puedan enseñar al veterano donde ya está el razonamiento aquí está no lo digo yo el documento lo dice y ellos van a aprender a respetar el procedimiento que lleva estas peticiones que realmente vinieron a la corte de constitucionalidad tal vez no hubiera sido necesario si los diputados no hubieran apoyado un proyecto inconstitucional donde viola los derechos del veterano militar y trae mucha mucha corrupción y política y no estamos en contra de la política ya lo dije estamos obligados a participar en política dar el voto y elegir para que nadie elija por nosotros pero le han dado mal uso a esos a eso como 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 legisladores que son los que hacen leyes y exigen que se cumplan pero que se cumplan apegados a la ley cosa que ellos no lo hicieron así violaron la constitución de la república en el artículo 101 y 102 donde habla claramente que el salario mínimo es un promedio de 3 mil quetzales y si hablan de poner a trabajar al veterano porque le ofrecen mil quetzalitos o sea es inconstitucional y realmente indigna al veterano militar porque no lo dignifica lo damnifica porque lo está haciendo a un lado porque no puede por sus problemas de salud la edad tercera y cuarta dice que de edad ellos no pueden realmente hacer esos trabajos que realmente son injustos para los héroes de la patria que ya hicieron en su juventud ese trabajo enorme de ir a poner el pecho a las balas para defender la paz y la soberanía y la democracia que hoy vive Guatemala gracias a cada uno de nosotros que bendito sea Dios unos contamos con la bendición de Dios de sobrevivir con este roble de oro y estas placas de combatiente que realmente dignamente porto porque me lo merezco hoy soy un testigo de la misericordia de Dios que me permitió la vida no perderla en esa pelea continua por la paz y la soberanía y la democracia que hoy vive Guatemala o la de Javier Ramírez ¿Alguna el mensaje directo al veterano de la República? Sí realmente a los veteranos que nos miran por estos medios les queremos hacer saber que aquí está la resolución donde ya el señor presidente de la República y la presidenta del Congreso fueron notificados y aquí está la resolución donde ellos tienen que frenar ese proyecto 51 2022 porque no realmente beneficia al veterano militar es inconstitucional y viola nuestros derechos y por lo cual vamos a esperar que la honorable corte de constitucionalidad haga su trabajo y nos dé la respuesta pronta para podérsela hacer saber a cada uno de los veteranos que hoy no pudieron y algunos ya se tuvieron que retirar porque no les dieron permiso para más tiempo entonces que tomen en cuenta que no se dejen engañar que aquí nos vendemos que aquí hacemos cosas indebidas no es así aquí está el documento que hace constar que nosotros fuimos notificados que ya fue ratificado y notificado el presidente de la República y la presidenta del Congreso que tienen que poner cartas en el asunto y suspender ese proyecto 51 2022 Javier Ramírez hoy ustedes se marchan hoy se van atendiendo el llamado de la magistrada Dina Ochoa presidenta de la Corte de Constitucionalidad respetando la ley también pero la lucha continúa claro así es Javier esto apenas realmente no podemos con esto decirle al veterano vaya a descansar y esperemos a pierna cruzada no agradecemos a la honorable magistrada Dina Ochoa por atendernos y darnos la resolución acá que es una respuesta positiva donde fue tomado en cuenta ese documento que es el amparo que se presentó el día viernes 21 de octubre entonces el veterano ahorita se va a descansar pero atento atento al llamado de su líder para hacerle llegar la notificación que fue ratificada y fue notificado al presidente de la República Alejandro Yamatey y a la señora presidenta del Congreso la honorable diputada Shirley Rayo gracias Javier Ramírez muy amable gracias bueno con esto damos por finalizada esta transmisión en vivo y en directo que hemos estado haciendo desde la mañana del día de hoy primero allá en el parque central luego acá en este lugar agradecemos la verdad a nuestros usuarios a las personas que siempre están pendientes de las transmisiones en vivo y en directo que realizamos para que usted esté debidamente enterado desde la corte de constitucionalidad para comunicar noticias gracias 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 bueno aquí nos despedimos ahorita estaban hablando las personas mejor nos venimos para este lado gracias